de la campaña de Rómulo Rux, nos acompaña también don Felipe Cabeza de la campaña de la profesora Gordón y también Sammy, es Sammy o Sammy? Sammy, con esa doble M me quedé un poquito perdido, de la campaña de don Melito. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, comienza usted don Danilo. Bien, nos acaban de decir que, y hay una persona que tiene por qué decirlo, que el candidato que diga la verdad sobre el seguro social, de cómo enfrentar el denso problema del seguro social, va a quedar en la cola de la votación. Y el que plantea que esto es un problema que no merece la verdad, sino otra cosa, sencillamente miente. ¿Cuál es la verdad de la campaña de ustedes sobre el seguro social? ¿Cuál es la verdad que ustedes tienen que enarbolar? Bueno, realmente desde acá, nosotros hemos estado siempre participativos de los diálogos de la Caja del Seguro Social, estuvimos pendientes, esto era una deuda que tenemos pendiente de los gobiernos, este gobierno debió tomarla con responsabilidad, debió tomar el toro por los cuernos, como decimos en un buen panameño, y simplemente decidió tirarle la bola al gobierno siguiente. Recordemos cuando el vocero de la campaña del gobierno actual decía, bueno, yo creo que a dos años, ojo, eso no fue hace poquito ni el año pasado, y fue aquí, exactamente, y dijo, yo creo que eso va a ser un tema muy perteniente del gobierno que sigue, entonces eso es una irresponsabilidad. Lo que aquí tenemos que tocar es decirle la verdad a los panameños, y lo que esta campaña de la Alianza Serre Panameñista le quiere decir al panameño, es que en el tema de medicinas sí tenemos la solución, tenemos la solución de la supletoridad de los medicamentos, ¿cómo así? Si la Caja del Seguro Social no tiene los medicamentos que todos los panameños necesitamos, entonces las privadas, denme dos segunditos nomás para terminar, las privadas van a darlo, esto es supletorio y paralelo, para solucionar el tema del abastecimiento de los medicamentos en la Caja del Seguro Social. Pero quiero destacar fundamentalmente, programa IBM, IBM, programa IBM, ese es el meollo del asunto. Por supuesto, nosotros tenemos que... ¿Cuál es la verdad de su propuesta electoral? A riesgo de decir la verdad y que ha dado de último en las encuestas. Exacto. Decía el analista. Bueno, la verdad es preocupante, hay que revisar lo que se dictaminó en el diálogo de la Caja del Seguro Social, y además también tenemos que ver cuáles fueron los informes que lanzó la OIT cuando se metió como mediador y conciliador en el diálogo, por supuesto. Pero usted está en los cuales, o sea, que no conocen la verdad. Sí la conocemos, pero obviamente la tenemos dentro del plan de propuestas que estaremos planteando de forma estratégica en los próximos días. A eso es lo que yo le llamo comprar un tapao. ¿Usted se da cuenta? Exactamente. No, sí, porque ninguno me ha dicho cómo lo va a hacer. Digo, a excepción de su campaña, que la campaña de Gordón lo está diciendo qué es lo que pretenden hacer, pero nos decía el mismo analista, eso es patear la pelota, porque eso duraría 6, 7 años nada más. Y el tapao es ir a comprar lotería que tú no sabes ni qué número estás comprando. Exacto, exacto. Todavía entonces tenemos una campaña que todavía lo tiene tapado. Que estratégicamente lo tiene tapado. Bueno, pero los asegurados tienen que estar tranquilos que esta alianza va a tomar esto como una prioridad y que tienen que estar tranquilos también que va a ser dentro del... No, yo no le confío en tranquilidad. Ninguna, ninguna. No, pero nos comprometemos obviamente a hacerlo. Estamos totalmente recabando la información necesaria que ya la tenemos. Estamos reuniendo con los gremios necesarios, con el grupo de médicos, con los asegurados y todo lo que tiene que ver con la Casa del Segurso Social para poder enfrentar desde un inicio con este problema que nos ha dejado el gobierno actual. Don Felipe. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Fíjese, cuando hablan de que lo estamos estudiando, lo estamos viendo, es como ustedes muy bien lo señalan. No quieren decirle la verdad al pueblo. Y la verdad es que ustedes han evaluado las siete propuestas a Presidente de la República, ver el tema de las medidas paramétricas que significa aumentar la gaza de jubilación, aumentar la cuota de los trabajadores en la Casa del Seguro Social, aumentar la cuota del sector empresarial. Nosotros hemos planteado en el plan por una vida digna, que es la única propuesta que está por escrita de todas las candidaturas. Yo veo aquí, compañero Hugo, que aquí llega la gente, hablan de propuestas, pero no vemos nada escrito. Nosotros sí lo tenemos plasmado escrito. Y el plan para la vida digna nos dice a nosotros, y proponemos, de que aquí hay que cobrarle a los evasores. Aquí hay una gran cantidad de evasores que deben cuota en la Casa del Seguro Social, que le han cobrado la cuota a los trabajadores y que no la han reportado en su momento a la Casa del Seguro Social. Esa es una de las primeras medidas que ahí hay que tomar. Aquí la compañera hablaba hace unos minutos del tema de los medicamentos. Es que no le han dicho al pueblo tampoco que es una medida de Rómulo Rux para privatizar algunos servicios que tienen que ver, por ejemplo, el tema de la farmacia en la Casa del Seguro Social. ¿Eso es así? Por supuesto que no, y es lo que acabo de decir. ¿Cómo que no? Si lo acabo de decir. No le han dicho supletoriedad y un trabajo paralelo para por lo menos abastecer la Casa del Seguro Social con los medicamentos necesarios, pero darle una respuesta. Porque lo que ahora está pasando con los panameños es que o te quedas sin medicamento o tienes que endeudarte para comprarlo. ¿Dónde está ahí la privatización? La privatización radica precisamente en que tú le estás otorgando a las farmacias privadas un servicio que debe ser exclusivo en la Casa del Seguro Social. Pero le estamos dando una solución. Permítame, pero ¿cuál es la solución? Poner a quien le compete la responsabilidad, que es la farmacia, la Casa del Seguro Social, entregándosela a los sectores privados. ¿Será que esos son los donantes de la campaña del señor Rux? ¿Qué es lo que quiere decirlo en este momento? Lamento segundo de la licita. ¿Cumplirle al señor Rux y al señor Blandón? ¿Eso es lo que hay de promedio? Pareciera que eso es lo que está ocurriendo, porque aquí lamentablemente, Hugo, hay una situación en la cual, como hay compromisos con los donantes de campaña, hay que cumplirles. Y es una fórmula del señor Rux de cumplirle a su donante de la campaña privatizando un servicio exclusivo en la Casa del Seguro Social. Yo creo que es un argumento que han inventado acá, no es lo que he dicho yo, he dicho es un trabajo de supletoriedad, porque yo no sé si la campaña de al lado prefiere que la gente se quede sin los medicamentos. Lo que estamos planteando actualmente es un trabajo de supletoriedad. Lo que la Casa del Seguro Social no le está dando a los panameños, no es que se van a quedar en su casa sin el medicamento, le estamos dando la solución de que la Casa del Seguro Social sea quien enfrente el gasto que no está pudiendo representar ahora mismo y que la gente se lleve a su casa su tratamiento para la diabetes, para el cáncer y para todas las enfermedades que sufren los panameños. Pero el cambio democrático ya gobernó, ¿por qué no lo hicieron cuando el señor Rux formó parte del gobierno del señor Martinelli? Bueno, no el señor Rux, y debo decírtelo y te lo reconozco, nosotros dos somos actualmente la única campaña entre usted y nosotros que no han gobernado dentro de los panameños de la presidencia. Perdón, el señor Rux fue ministro, ¿ah? Fue ministro, fue parte del gobierno, pero no ha sido gobernante, y usted está tratando de llevar el mensaje por otro punto de vista de querer, obviamente, desmeditar y nunca hemos utilizado la palabra privatizada. No, no estamos privatizando, no estamos privatizando. Inclusive, para olvidar, recordarle a la población, él fue el que redactó el contrato minero cuando en este momento se pagaba el 2% fue el señor Rómulo Rux, a través de su firma de abogado. Don Sammy. Bien, ante todo, Hugo y Don Danilo, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación, un saludo a toda la mesa. Bueno, definitivamente, aquí hay una única pregunta, ¿dónde está la plata que usted, yo y todos los asegurados ya pagamos? ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Se evaporó? ¿Se perdió? ¿O no sabemos? ¿Ese flanco es el que va a atender Don Melitón de Lloro del Poder? Lo primero que estamos nosotros planteando como campaña Melitón, Arrocha y Maduro, es la auditoría que nos va a indicar dónde está la plata, porque si ya la pagamos, la plata tiene que existir. No puedo creer que si usted tiene una plata guardada en un banco por uno, dos, tres años, y al pasar un cierto tiempo usted la va a buscar, ya no está a dónde está. O sea, eso no es una propuesta de solución, sino que lo primero que necesitamos es saber... Pero ese problema ya está resuelto. Por lo menos se han presentado que se debía estado financiero de la caja. Sí, correcto. O sea, lo han revisado. Identificamos primero quién tiene la plata, porque ese tiene que pagar. Aquí en este país necesitamos certeza del castigo, porque no podemos seguir permitiendo ese juegavivo, el que usted trabaja, el que el patrono en una de las ocasiones se le está cobrando al empleado la cuota obrero patronal y cuando el empleado va a buscar, dice, no, pero es que usted no tiene 30, 40 cuotas pagas. Y yo estaba trabajando y estaba pagando y me estaban descontando desde la empresa. Hay un montón de cosas que la caja de seguro social no solamente es medicamento. Entonces, como ustedes han mencionado los dos en contravía, aquí tenemos que buscar soluciones. La discusión, quién hizo mal, quién no lo hizo mal. Todos lo han hecho, hasta aquí lo han hecho de una manera ineficiente. Melitón Arroche está proponiendo, lo primero, segmentar ese tema, que es atención médica, por un lado, y la atención del programa de invalidez, vejez y muerte, por otro segmento. Tú no puedes tener a un ciudadano manejando todo con tantos problemas. La caja de seguro social hoy ni siquiera atiende el problema real de la atención médica. Usted va a cualquier institución de la caja de seguro social, a cualquier instalación. Oye, esos edificios dan pena. Tú vas a buscar medicamentos y no hay. Pero Melitón Arroche también ha planteado las medidas paramétricas. Sí, no, es correcto. Las medidas paramétricas significa aumentar la edad de jubilación a la población, disminuir las cuotas y aumentar las cuotas que pagan los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores tenemos que pagar el costo de lo que se robaron? Las distintas administraciones. Allí vamos. Lo primero es buscar soluciones. Y si usted, igual que los cuatro millones de panameños necesitamos soluciones, tenemos que sentarnos, pero a encontrar soluciones, no a discutir cosas que no nos van a traer un beneficio. No siempre la tiene que dar el pueblo. Tenemos todos los panameños. Los sacrificados siguen siendo el pueblo, los trabajadores, los que cotizamos en la caja de seguro social, somos los más sacrificados. Ahí es donde viene que todos tenemos derecho a hacer lo que creemos correcto, pero también tenemos que pagar por nuestros errores. Y es ahí donde usted acaba de decir que el que la ha hecho la tiene que pagar. Y Melitón Arrocha viene con una situación jurídica muy fuerte para todos los segmentos de la corrupción, porque no es solo en la caja de seguro social. Nosotros aquí hemos tocado el tema de la caja de seguro social. Pero si usted sabe hoy en... Oye, esta carretera debe venir... Yo vengo de Chiriquí, desde Hualaca. Esta carretera debe venir... ¿Eso da miedo? Yo estaba con ganas de bajarme el carro y llevarlo al hombro. Pero estamos hablando de la caja de seguro social. En el tema de la caja de seguro social, perdóneme, en la caja de seguro social también el señor Melitón Arrocha, ha participado en los distintos gobiernos. Él fue ministro de comercio, él fue diputado. ¿Por qué cuando era diputado en la asamblea no presentó esa propuesta? Aquí hay una realidad, mire. Lo que pasa, Hugo, es que aquí hay una promiscuidad política. Y digo promiscuidad política precisamente porque aquí hay un montón de candidatos que han participado en los distintos gobiernos sin ningún tipo de distinción ideológica, ningún tipo de distinción de diferencias ni nada por el estilo. Entonces, es fácil ahora sentarse aquí en una mesa a hablar de solucionar los problemas cuando ellos mismos, que son los causantes, los problemas que tiene este país, lo crearon en los distintos gobiernos y participaron de los niveles de corrupción que hay en este gobierno. Un alto ayer. ¿El señor Rómulo Rux es causante de este problema de la caja de seguro social? ¿Esa promiscuidad política de la cara del señor Cabezas existe? Sí, por supuesto que no. Y es lo que estamos tratando de debatir aquí, el compañero que representa la alianza Melitón-Arrocha-Maduro y nosotros que estamos en representación de la alianza de cambio democrático del Partido Panameñista. Y yo creo que al final también, compañero, tenemos que reconocer que es un problema de todos. Aquí todos pagamos la caja del seguro social, aquí todos hemos sido víctimas de la caja de seguro social deshumanizada que hay. Tenemos quejas actuales de la Ciudad de la Salud que está muy bonita a nivel estructural y física, pero el personal sigue siendo el mismo. El procedimiento sigue siendo el mismo a nivel interno. Y si bien es cierto, sí, el IBMS es un problema importante que simplemente decidieron no atacar en este gobierno para tirarle la bola al gobierno siguiente. Melitón-Arrocha. Pero un problema de todos. ¿Melitón-Arrocha tiene alguna culpa de lo que está pasando con el IBM de la caja de seguro social y forma parte de esa promiscuidad política? Dentro de los candidatos que oferta para presidente este país en esta elección, Melitón-Arrocha, es el único, es el único hombre de haber tenido una carrera institucional en muchos gobiernos y haber salido con la cabeza en alto, de haber salido con la cabeza en alto, no tiene ni un solo proceso en su contra y en cada ocasión que ha visto que las cosas no van como deben ser, ha decidido salir por la puerta ancha. Eso es un tema. Que usted haya participado en uno y en otro gobierno y lo haya hecho de buena forma, creo que le acredita muchos méritos, más que si tiene responsabilidad o no sobre la caja de seguro social. Melitón-Arrocha cuando estuvo en la asamblea, para responderte lo que decías en antes, hizo múltiples intentos y propuestas para tratar de que ese tema se atendiera. Este es un tema que viene atendiéndose o nos vienen diciendo que se atiende desde hace más o menos cuatro gobiernos hacia acá. Y todos les han dado la vuelta. Este actual gobierno nos tiene dando la vuelta desde el primer día que ganaron. Dijeron, es el tema prioritario. ¿Y en qué momento nos encontramos? Ya esto se acabó y aquí no hay vuelta para atrás. Sí, pero hay una realidad, mire. Lo que pasa es que aquí los candidatos a presidente se están vendiendo como que fueran primera vez que ellos participan en política, primera vez que vamos a gobernar. Aquí Martín Torrijos ha gobernado, aquí Rómulo Ruz ha gobernado, Melitón-Arrocha ha formado parte de los distintos gobiernos, el señor Lombana que se la da... ¿Y eso descalifica a alguien? No es que descalifique, Hugo. El problema es que tú participas de esos gobiernos, tú tienes la oportunidad desde el gobierno de atender los problemas sociales y tú sencillamente miras para otro lado, dices que tú no participaste en los temas de corrupción, tampoco lo denunciaste, pero ahora es que tú quieres venir a decirnos a nosotros que ahora tú tienes la divina pomada para resolver los problemas. Además, aquí está el tema de la minería. Estos dos candidatos que ustedes representan son fervientes defensores de la mina. Y usted ya vio la foto de don Saúl dándose la mano con el presidente de Fircuanto y con todo el esquema que están apoyando contra Maribel Gordón. No son las mismas cosas. ¿Maribel y Saúl no están en la misma esquina? Somos de la misma corriente política, más no tenemos ningún escándalo de corrupción que estamos promoviendo la mina. Es que usted diferencia y se para. Pertenecemos a la misma corriente política. Sin embargo, Saúl apoya a la señora Gordón y Gordón apoya al señor Saúl. Que lo apoya. Es más, pero yo voy más allá. Aquí hay una realidad, Hugo, en la cual los candidatos que vendieron la mina y nos dijeron que la mina era, y era, y era, y era, cuando se vieron acorralados cambiaron la versión. Aquí hay una realidad. La mina sigue prácticamente operando. Aquí la mina ahora ha agarrado y alegremente nos dice a nosotros que podemos ir a hacer giras turísticas para conocer la mina. Cuando no tiene jurisdicción, no tiene competencia sobre ella porque la ley se declaró ilegal. Y Melitón Arrocha y el señor Rómulo Rusco y el señor Blandón están proponiendo, y lo han dicho así, revisar el tema de la mina. Siete candidatos, de los ocho candidatos, han dicho que van a revisar el tema de la mina. La única candidata que ha dicho que ella va a mantener su posición con referencia a la minería, cielo abierto, ha sido la profesora Maribel Gordón. ¿Y cuál es la posición de la profesora? Esa misma. Deja ese hueco ahí abierto. Respetar la decisión. Ese hueco tiene solución. Ahí hay solución, ahí hay proyectos para resolver el problema ese. Pero tenemos primero que cerrar la mina. Sin embargo, la mina, que esto lo decimos, Hugo, no descartamos que la minera precisamente esté financiando la campaña de algunos candidatos a presidente que no se atrevan a decir que esa mina hay que cerrarla. Y en este momento está financiando su campaña la mina. Promover que la mina se quede. Para que no queden disparos al aire. Exactamente. Gracias, Hugo. Mira, y se lo digo a todos los panameños. Tanto Rómulo Rux como Blandón, que Blandón desde un inicio dijo estoy en contra de la minería. Pero está apoyando a Rómulo Rux que sí está de acuerdo con la minería. Cabeza, ya tú hablaste, un momento. Entonces, ellos han sido enfáticos. Van a respetar lo que dictó el fallo de la corte de su inconstitucionalidad. Van a respetar la ley de moratoria minera. Y van a respetar y fiscalizar que se dé un cierre perfecto gradual de la mina. Eso es lo que han dicho en todos los medios. Que otras personas quieran desvirtuar y desinformar lo que ha dicho Rómulo Rux y Blandón es otro asunto. En el caso de Melitón. En el caso de Melitón. Vamos a escucharnos. En el caso de nosotros acá en la campaña de Melitón, Melitón ha sido muy claro. Él dice que la profesora Maribel ha dicho alto y claro que ya se cerró la mina. Déjeme decirle, compañero, que cerrar esa mina no es llegar a ponerle un candado. Estamos claros. que investiguemos primero. Estamos claros en eso. Lo único que plantea Melitón Arrocha desde un inicio y desde antes de que se diera todo este enredo de la mina que tantos problemas nos ha traído era hay que adecuar todo lo que sea necesario para que esa mina quede cerrada adecuadamente. Ahora bien, ¿alguna pregunta? Llega y deja ese hueco abierto porque eso se está llenando de agua. El agua a contacto con el cobre y el aire estamos teniendo más contaminación. Y desencadenar la minería y legal que es muy peligroso. Tratando de mantener el equilibrio No hay acuerdo en que ese es un problema que hay que atender igual que la Caja de Seguro Social. Tratando de mantener el equilibrio quiero hacerle la pregunta a los tres y me responden por favor en no más de 10 segundos. El elector le pasará factura por ejemplo a las campañas de ustedes que ya sabemos tuvo un momento de paños y manteles con la minería. Eso no se puede ocultar. El elector le va a pasar factura o le va a pasar factura también a la izquierda porque hubo un momento en que, hombre, son tracks y la minera entraron en acuerdos. ¿Le pasará factura a los tres en 10 segundos, por favor? Lo has dicho tú, Hugo. Yo creo que al final el elector está claro de quiénes han sido los actores que han respetado lo que dice la ciudadanía. Punto. Hugo, aquí no solamente estuvo el Suntra en la calle contra la mina estuvieron los educadores los campesinos. Esa no fue la pregunta. El pueblo panameño no es que hay que aclararte esa parte porque lo estás poniendo como fue el Suntra. Lo hice en equilibrio. Lo hice en equilibrio. El pueblo panameño se volcó a la calle fue una decisión del pueblo panameño y decirle no a la minería. El que se pone un suéter de un candidato a presidente que está apoyando la mina entonces no tiene sentido que haya luchado en la calle porque está apoyando a un candidato que va a apoyar la minera. El pueblo le va a pasar factura a todo aquel que sea incapaz de gobernar este país como lo tiene que gobernar y va a poner la mira en un candidato independiente que es el señor Melitón Arrocha el que está planteando todo lo que la gente no se atreve a decir los candidatos no se atreven a decir él lo está planteando de frente a la verdad. Oye, esto será un abreboca del debate de mañana don Danilo me voy a quedar con eso para el siguiente segmento porque mañana hay debate. Espero que el debate de mañana deje emanar posiciones claras y contundentes sobre estos temas. Pero sin disparos al aire. No. Con criterio con respeto y con espacio para que cada uno pueda decir su verdad. Creo que eso es importante. Pausa y regresamos con otras tres campañas.